Hola, Sid Rod aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. A la edad de cuatro, mi invitado experimentó la gloria tangible de Dios y la gloria continúa. Imagina cómo es él ahora. Verás, Andrew, es difícil creerlo, pero a los cuatro años experimentaste la presencia tangible de Dios en tu recámara, la gloria de Dios. Dime qué experimentaste. Verás, Sid, cuando tenía cuatro años, mi madre, mi hermana y yo conducíamos en vacaciones. Y en esos días oíamos cassettes y yo oía una canción de adoración y algo vino sobre mí. Y recuerdo tener escalofríos y preguntarle a mi madre, dije, ¿podemos oír esa canción de nuevo? Y ella repitió la canción y la tocamos de nuevo. Al hacerlo, comencé a sentirme lleno con el Espíritu Santo y comencé a hablar en otras lenguas. Ahora, gracias a Dios, tuve padres que me animaban en esto. Y creo que a veces experimentamos la gloria de Dios y las personas tal vez no entienden lo que experimentan. Pero ella dijo, hijo, esa es la gloria de Dios. Así que después de esa experiencia, continué y comencé reuniones de adoración en mi cuarto. Siempre amé la música. Así que comencé a cantar a todo pulmón al adorar al Señor. ¿Y fuiste solo tú? ¿Solo yo? Ahora, cuando oigo reuniones de oración, pienso en muchas personas. ¿Esa es tu reunión de oración a los cuatro? Yo y el Espíritu Santo. A los cuatro yo no diferenciaba mi izquierda de mi derecha. Bueno, pues yo y el Espíritu Santo comencé a cantar toda canción cristiana que sabía en adoración a Él. Y luego comencé a orar. Y en realidad fue durante ese tiempo que el Espíritu Santo parió a un hambre por Dios. Y experimenté algo real que está conmigo hasta ahora. El mismo Dios. Y no recibimos a un Espíritu Santo Junior. Los niños no reciben un Espíritu Santo Junior. Reciben el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de la muerte. Verás, es difícil de creer, pero hubo un punto en que pensaron que nunca volverías a hablar. Tuviste siete microinfartos. ¿Qué pasó? Sí, una mañana acostado y hablando con mi esposa, solo hablábamos una conversación casual. Y entonces tuve una convulsión. Entré en una convulsión. Nunca tuve una convulsión antes en mi vida. Y ella pidió que viniera una ambulancia y me llevaron al hospital. Y comenzaron a hacerme prueba tras prueba tras prueba. Y finalmente llegaron a la conclusión de que tuve siete microinfartos. Y entonces cuando el doctor me dijo, tal vez nunca pueda hablar o cantar claramente. Y para cualquiera es una mala noticia. Pero cuando eres un predicador y te comunicas para vivir, y comunicarte es para lo que Dios te llamó, en realidad es una mala noticia. Y entonces, verás, mi lengua estaba totalmente destrozada por la convulsión. Pero fui a mi casa, mi familia, yo mismo reuní a algunos intercesores. Y por dos semanas comenzamos a orar, y comenzamos a interceder, y comenzamos a creer en Dios por mi sanidad. Dos semanas después fuimos a mi neurólogo. Y él era uno de los mejores neurólogos en toda la región del suroeste. Y entramos a su oficina, nunca lo olvidaré. Mi esposa estaba embarazada, tenía nueve meses de embarazo con nuestro bebé Milagro. Y él dijo, señor Tao, tuvo siete microinfartos. Tal vez no pueda hablar claro de nuevo. ¿Me entiendes? Y me rehusé a entrar en acuerdo con el reporte del enemigo, porque era lo que el enemigo quería. Y dije, es lo que usted dice. Porque yo creo en el poder de las palabras. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Así que dije, bueno, eso dice usted. Y él dijo, bueno, venga aquí y déjeme mostrarle su estudio. Déjeme mostrarle dónde están las lesiones en su cerebro. Y déjeme mostrarle lo que viene en el hospital. Y me llevó a donde estaba su computadora. Y le di a mi esposa una silla. Y él se sentó en la otra silla. Ahora yo estaba parado detrás orando en el Espíritu Santo. Y sabía que tenía una promesa de Dios. Sabía que Dios me habló y que estaría entero. Y esto sería un testimonio. Y estaba parado ahí atrás y oraba en el Espíritu Santo. Al sacar mi estudio, y estas son sus palabras exactas. Sid, él me dijo, aguarde un minuto. Esto no se ve como el estudio que vi en el hospital. Cuando usted estaba hospitalizado. Yo estaba ahí atrás. Estaba por marchar alrededor de los muros. Estaba a punto de correr alrededor del consultorio. Vamos, estaba a punto de gritar. Mi lado pentecostal estaba a punto de salir justo ahí. Pero yo dije, él me dijo, voy a tener que consultar con otros neurólogos en mi práctica. ¿Puede volver en una hora? Dije, volveré, pero el reporte será el mismo. Entonces, mi esposa y yo fuimos a un restaurante. Comimos pollo. Y, amigo, comimos bien esa tarde. Sí. Y volvimos en una hora y él me dijo, consultamos y llegamos a la conclusión de que nunca tuvo un infarto. Y dije, yo dije que... Bueno, hay dos conclusiones. Él no tuvo un infarto o él tuvo un milagro. Ahora, cuando hicieron el estudio que mostró que tuvo siete microinfartos, era verdad. Tú hablas mucho de la importancia de entrar al lugar secreto. ¿Cuál es ese lugar secreto? Verás, el lugar secreto es donde sea que tengas comunión con Dios. La Biblia dice, cuando lo invoques, Él te responderá. Así que, el lugar secreto puede ser un cuarto de oración, el lugar secreto puede ser tu carro, donde puedas comenzar a tener comunicación con Dios. Y puedes comenzar a orar. Y quiero que algunos ahora que ven este programa, Dios los llama al lugar secreto. Él los llama. Él quiere hablarles. Eso es asombroso que el Espíritu Santo quiere hacer equipo con nosotros. Quiere que alcancemos su propósito. Puede hacerlo solo, pero quiere usarnos a nosotros. Y hablando sobre lo que Jesús dijo, deben ser como niños para entrar al reino de los cielos. Tú comenzaste a los cuatro. Tu hija no comenzó, sino hasta los cinco. ¿Qué le pasó a ella a los cinco? ¿Veía a su padre? Sí, y bueno, tengo una habitación sobre mi cochera y la llamo mi aposento alto. Y estaba ahí orando como normalmente lo hago. Y oí que la puerta empezó a abrirse. Y mi primera reacción fue decirle a mi pequeña hija Juliana, vuelve abajo y papá bajará en un minuto. Jugaremos juntos. Sin embargo, en ese momento oí al Espíritu Santo hablarme y decir, invítala a entrar al cuarto de oración contigo. Ella necesita ver a su padre orar. Así que dije, Juliana, ¿por qué no entras y oras conmigo? Y nunca lo olvidaré. Acabo de compartir una foto en mi Facebook porque tengo una fotografía de eso. Amo eso. Pero ella tenía una corona de plástico en su cabeza. Y ella entró y estaba en pijama. Y ella llevaba un tambor que alguien le dio. Y estábamos adorando al Señor. Y ella tocaba el tambor. Y de pronto, la gloria de Dios solo entró y llenó el cuarto y el peso de la gloria de Dios. Y yo lloraba y me recosté en la presencia de Dios. Y me acosté ahí y oraba. Y ella vino y se acostó junto a mí. Y comenzó a llorar. Y primero pensé, qué linda, ella me imita. Y oí al Espíritu Santo hablarme y decir, no, quiero hacer algo en ella el día de hoy. Quiero llenarla con el Espíritu Santo. Y luego dijo, quiero que impongas las manos en ella. Explícale lo que pasa, pero voy a moverme en ella hoy. Así que tomé mis manos y dije, Juliana, el Espíritu Santo quiere llenarte hoy. Quiere darte tu lenguaje de oración. Y Sid fue la experiencia más hermosa que el Señor me ha dado en mi historia de ministerio. Porque impuse las manos en ella ese día. Y al comenzar a orar con ella, ella obtuvo un lenguaje de oración fluido y comenzó a orar en el Espíritu Santo. Y ese día nos quedamos horas en su presencia. Y ella nunca ha sido la misma de nuevo. Verás, debido a la gloria, Pienso que en un momento puedes orar por quienes nos ven justo ahora. Y van a tener una impartición de la unción del triple ataque. Una cosa sobre tu enseñanza es que le da a las personas más hambre de Dios. Y cuando tienes más hambre de Dios, Él está más que disponible para satisfacer esa hambre. Pero antes de que Andrew ore por ti, quiero asegurarme de que puedas tener una experiencia con el Dios viviente. Di esta oración conmigo en voz alta y desde el fondo de tu corazón. Repite después de mí. Querido Dios, soy pecador. Y lo siento. Dejo mis pecados. Creo que la sangre de Jesús limpia todo pecado que he cometido. Y estoy limpio ante ti. Ahora que estoy limpio ante ti, Ahora que estoy limpio ante ti, Con valentía proclamo Que eres mi Señor Y Salvador Señor Jesús, Ven y vive dentro de mí. Ora por la unción de triple ataque para estas personas ahora, Los que acaban de orar y los que lo hicieron previamente. Señor, vengo y te pido justo ahora, Siento la gloria de Dios fluyendo hacia ti justo ahora. Dios, te agradezco porque dijiste que cuando te pedimos al Espíritu Santo, Le darás el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Que no nos darás una serpiente o un escorpión. Te agradezco ahora por el Espíritu Santo fluyendo sobre mis amigos justo ahora. Gracias por la unción de triple ataque. La unción que destruye todo yugo de esclavitud y libera al cautivo, Comenzando a fluir a ellos. Fluye dentro de ellos y no solo a ellos, sino a través de ellos. Gracias porque los llamaste. Justo ahora fueron marcados por el reino de Dios. Fueron marcados por el mismo Dios para ser cargadores e impartir la unción del Espíritu Santo. Cargar la gloria de Dios. Te agradezco por emanarlo, ejecutarlo y derramarlo en ellos justo ahora en el nombre de Jesús. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir. Y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal. Para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Enlace.